hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy nos hemos venido aquí a mi pequeño rincón porque vamos a explicar el funcionamiento de un programa de diseño de suspensiones hemos visto todos los conceptos que están en juego y que a veces es un poco complicado visualizarlo así que vamos a ayudarnos con un programa muy sencillo para llevar nuestras ideas a la práctica tenemos una página web en este caso es un programa que se llama v sus virtual suspensión es una página web es un programa abierto y gratuito que la verdad es que tiene bastantes prestaciones y para mi gusto es bastante útil para hacer un planteamiento general de nuestro sistema de suspensión inferior de la página nos aparece un enlace que podemos copiar y pegar para luego volver a acceder a la información cambiando los pegámetros que nos parezcan más interesantes vamos a empezar con una suspensión basado un poco en una en una c4 bastante conocida para ir un poco viendo los parámetros que podemos utilizar lo primero nada más empezar nos saldrá un vehículo un poco predefinido nosotros ya vamos a empezar un poco con un vehículo más parecido a los nuestros lo primero que vamos a ir a preferencias y ponemos las unidades en métricas porque si no pues comenzará todo en pulgadas así que vamos a irnos al sistema métrico por lo menos aquí en en españa lo primero que hacemos es definir en la pestaña frame la pestaña digamos del chasis ponemos un nombre al proyecto elegimos un tipo de suspensión en este caso será un doble trapecio luego hay unas versiones más avanzadas de pago que puedes elegir otras cosas elegimos primero la altura libre al suelo esto es la altura del chasis al suelo veis que en la parte superior nos va indicando la medida que es la altura del chasis al suelo 95 milímetros vamos a empezar a definir los puntos de anclaje de la suspensión en nuestro caso el anclaje del trapecio inferior está a 200 milímetros del centro del vehículo que es donde se toma la referencia y a 55 milímetros de altura sobre este suelo del vehículo cortado con el centro del vehículo tomamos un punto de referencia empezamos a medir y vamos definiendo todos los puntos del del coche pues lo mismo con el trapecio superior la distancia horizontal y la distancia vertical él ya nos va diciendo pues que la distancia entre los dos anclajes son 73 milímetros y forman un ángulo de 93 grados bueno el siguiente punto sería los brazos de suspensión le definimos la longitud de los brazos de suspensión 120 milímetros y 137 milímetros cualquier dato de estos en cualquier momento lo podemos cambiar ponemos aquí 130 y vemos lo que ocurre luego veremos más concretamente lo que podemos hacer este knuckles es la definición de las manguetas nosotros tenemos la rueda y respecto a este punto que es lo que él toma como como cero que es el buje a la altura del eje digamos justo donde nosotros apoyaríamos la el buje en la mangueta ese es el centro de la mangueta pues nos está diciendo que en este caso en la la rótula superior está a 77 milímetros de la vertical del buje de la rueda y a 50 milímetros de altura y la inferior 50 milímetros sobresale y 50 milímetros hacia abajo él nos dice la distancia entre los dos mira el ángulo de kingpin el ángulo de salida en este caso son 15 grados y algún dato más ruedas nos permite definir os acordáis del wheel offset el bombeo de las llantas en este caso son menos 8 milímetros en este caso está basado en unas llantas dagani si fuese otras llantas pues pondríamos el bombeo que fuera siempre de menos 8 ponemos 20 veréis que el dibujo de la llanta se modifica ves en este caso se metería más dentro de la de la llanta volvemos al tamaño inicial definimos los neumáticos unos neumáticos típicos de c4 410 milímetros de diámetro 100 milímetros de anchura y una diámetro de llanta de 214 y en los mandando aquí un montón de informaciones ya interesantes de caídas diámetros de rueda etcétera